¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy La Cochina. Y yo soy La Coneja. Y, hermana, ¡qué fantasía! ¡Al fin! ¡Al fin, hermana! ¡Qué bella estás, mi reina! ¡Ay, hermana! ¡Tú también! Hoy vienes insoportable. ¡Ay, gracias! ¡Las dos! Oye, y cuéntame, ¿qué te pareció este episodio, hermana mía? Hermana, un episodio muy bueno, ¿no? Bueno, me gustó bastante. Creo que la temática, pues, obviamente es muy representativa. Y, pues, bueno, nos han dado muchos looks muy icónicos. Sí. Y te gustó el reto del matutino, del programa de mañana. A mí, a mí me encantó. ¿Verdad? Hubo gente que de verdad que son muy perritas con todo lo de la conducción. Yo quedé sorprendida. Definitivamente creo que Vera lo hizo muy bien, hermana. A mí me gustó mucho su participación. Siente muy fluida. La verdad que sí, fue una fantasía. En general, no, yo igual que tú, yo encantada con el episodio. Pero, bueno, ¿sabes qué fue? La semana de Soronanti, la más revolucionaria. Ella súper adelantadísima. A su tiempo y nada, la más revolucionaria. Y abre la pasarela Tiresias, la cual, fíjate que me gustó bastante la energía, la actitud. Entró vendiéndolo todo. Es la ocasión en la que ella me ha gustado, ¿sabes? Siento que en esta ocasión nos sirvió la pasarela de una moneda distinta. Te digo, me gustó bastante. Siento que hay detalles. Sí, el del cabello, pues sí. Sí, así como se lo dijeron. Se nota. Se nota la diferencia entre una peluca despeinada y algo que, pues, no. Que sí viene siendo una peluca que peleó una electrolita, hermana. Tenía mucha sed. Estaba muy deshidratada. Seca. Pero fuera de ahí creo que la vendió muy bien. No estoy de acuerdo. Fíjate, la pelearon ahí. La arruñaron en que los movimientos después del balazo. Yo realmente vi que su interpretación la mantuvo antes y después de esa situación. Entonces, no sé. Siento que esa balación como que no estuvo muy chida para ella. Creo que lo hizo bastante bien. ¿Tú cómo la viste? A ella lo que le dijeron es como que no se vio cómo uno queda de verdad afectada después de recibir un balazo. Yo creo que a mí lo que más me viene molestando es el cabello. Porque, ojo, eso no es una peluca sacada de la caja, como le dijeron. No, eso es una peluca vieja que ha pasado por tres diluvios, cuatro extinciones masivas y una bomba nuclear. Eso es un pelo que ha sufrido en la vida. Y ahora una revolución. Eso es un pelo que... No, eso no es sacado de la caja. Quisiera. La pobre peluca. Quisiera. No, mamá, no. Ella tiene más recuerdos que vaya. Que la misma historia contada de la humanidad. Y eso fue lo que a mí me molestó. Pero en el look, a mí tú sabes que increíblemente no me desagradó. No, es que estaba bien. Estaba sencillito, pero es como que cumplía. Y le daba como que esa frescura. La hacía ver como una joven guerrillera. Y casualmente, mira cómo es la vida. La semana que yo me la disfruto más en general. Y es cuando entonces, al revés, el jurado más la... De las greñas. Qué cosa, qué cosa, verdad. La verdad que es increíble como somos seres tan distintos. Y pensamos tan diferente. Qué cosa. No, pero sí, la niña esta semana creo que mejoró. Se defendió, se defendió. Sí, sí. Sabió un poco del lodo en el que vive. Ahora vamos con Sirena. La cual, fíjate que me gustó bastante el sombrero. El sombrero está de altísimo impacto. Bien se lo dijeron. Le faltó un poquito de ensayo ahí. Se le venía hacia enfrente. Pero fuera de ahí, el look estaba muy bonito. Me gustó el cabello. Me gustó el atuendo. Cómo hacía este juego del charol de la bota. Me gustó bastante, ¿sabes? Se veía como muy refinada. Y en cuanto al maquillaje me daba mucho María Félix, hermana. Me la recordaba mucho. Unas películas de blanco y negro, ¿sabes? Que son como de aquella época. Que hacen alusión a aquella época. Entonces, no sé si se inspiró realmente en la doña para su representación. Pero a mí me la recordó mucho. Me encantó. Te juro que yo temblé. No me molestó el sombrero. Yo de verdad la vi súper épica. Diva, dueña de todo. El look me gustó. Lo vi muy representativo de lo que se pedía. Pero también dándole ese toque de moda. A mí me gustó mucho el maquillaje de ella esta semana. Porque sí estaba imponente. Estaba fuerte. Y lo que más me gustaba es lo bien que ella empleó estos tonos como que grisáceos. Al punto que parecía que estaba en una puta película. Tú sabes que en esos tiempos las películas obviamente eran en blanco y negro. Pero también eran muy claro que de encuadres directo a un close-up. Directo a la cara. Y yo no sé si era por el hecho de que eran en blanco y negro. O es por la iluminación que se utilizaba en aquel entonces. Que cuando tú veías aquellos close-up, tú veías las caras esas así tan espléndidas. Y te lo juro que eso fue lo que yo vi. Yo vi esa cara de cine mexicano de aquel entonces. Espectacular. Y sí vi también full a la doña. Súper, súper que muy parecida. A mí me gustó mucho Sirena. Rebel Mork. Que fíjate que me gustó bastante. Me gustó mucho. Se me hizo un atuendo muy limpio, con propuesta. Una silueta muy linda. Se veía súper bien. Me gusta mucho cómo es tan camaleónica, ¿sabes? Cómo nos presenta algo tan distinto después de lo que vimos la semana pasada, ¿sabes? Adoré el detalle de la trenza en el sobaco, ahí en la ardilla. O sea, lo adoré. Se veía súper bien. El detalle de la pistola, que la detona y avienta la brillantina con las flores. Me gustó mucho. Maquillaje perrísimo. El cabello también. A mí me gustó mucho, hermana. Sí. Yo creo que eso es precisamente lo más llamativo de un personaje como el de Rebel. Que ella sí se enfoca en seguir siendo ella, pero no le teme a los cambios. A estar como que en constante revolución, literal, pero con su personaje. Y te lo juro que yo no sé si cumplía o no, porque yo no soy mexicana y puedo estudiar y ver, ok. Pero cuando voy a revisar un poco de bibliografía, pues no encuentro algo que literalmente me dé, ¿no? Como que es el uso desde la referencia. Claro. Desde el aspecto de cómo se veía, que es en lo que yo más pudiera opinar. Sí creo que estaba muy bien, muy correcta, buena peluca. El maquillaje estaba bastante bonito sin dejar de ser ella. O sea, tenía todavía su toquecito oscuro, pero era ella. Y me gustó también mucho el look en general. Pero de nuevo, como no sé, no entiendo qué fue lo que pasó. Pero sí le ruñeron algo por ahí como que con la estética. Que no daba. Pero yo no sé qué representaba lo que ella se hizo. Eso no tengo ni idea. O sea, por estética para mí estuvo bien. ¿Me voló la peluca? Claro. No, pero estuvo correcta. Seguimos con Paper Cut, que, hermana, otra vez, voladón. A mí me encantó, hermana. Este chico, sin duda alguna, es muy creativo. La creatividad en él está... Yo no sé qué tiene en la cabeza, hermana. Está en otro nivel. Todo, hermana. Esa revelación, maquillaje perrísimo, esos detalles. A nivel caricaturesco, el detalle del tren. O sea, todo, hermana. O sea, realmente está de 10. 10 de 10. Excelente servicio, diría yo. No, tal cual. El niño estaba impecable, perfecto. No faltaba nada. Lo único, porque la vida es así de cabrona, que qué lástima se le cayó la rueda al carro. Al tren, perdón. Al trencito. Pero tú sabes, yo creo que eso con la edición lo hubieran podido a lo mejor solucionar. De decir, bueno, vamos a quitar esto para que no se achudre. Porque no fue nada, pero bueno. Sí, literal, lo que es la perfección. Que es lo que merecía. Porque eso estaba a un nivel fuera de este mundo. La entrega de él es increíble. Ese niño cada día a mí me sorprende más. Yo lo veo en la final a huevo. Tiene que llegar. Porque es que tiene una capacidad y tiene una entrega y tiene un dominio de su personaje. Pero al mismo tiempo de la moda. Y una creatividad que le aporta por lo que él apuesta. Que te lo juro que te deja bien claro de que si hay algo que él tiene súper seguro es la definición de quién es y cómo pueden las cosas funcionarle y sobre todo explotarlas a su favor. A mí me encanta. Ese niño es épico. Es un ícono. She's the legend. She's the moment. Come on now. Y pasamos con Lupita. Lupita, fíjate que en esta ocasión la sentí un poquito, en cuanto a su estética, la sentí un poquito bastante más abajo que lo que fue la semana pasada. El mensaje es muy fuerte, pero lo hizo bien. Para mí no me generó conflicto. Lo hizo bastante bien. Se veía guapa. Siempre dándonos ahí la gran silueta, maquillaje muy lindo. Sin embargo, te digo, sí creo que visualmente, estéticamente, se quedó. Pues sí le bajó bastante al nivel comparado con la semana pasada. Con Lupita, yo la verdad me costó entender por qué la dejaron literal en el Baron. Ella lo que la salvó fue las tres estrellas. Realmente fue tan mala como para llegar hasta ahí. Yo la verdad no siento que fueron justos. Es verdad que estaba un poco flojo el look, pero estaba limpio, estaba correcto, bien cosido, bien estructurado, sencillo, pero elegante. Estaba limpio. Su maquillaje, como siempre, muy bueno. Dio su discurso que yo siento no quizás era algo que fuera tan necesario, como tampoco el decir. Exacto. Yo creo que a veces uno coge el micrófono por miedo, como que como de defensa de déjame hacer esto para ver si aunque sea por hablar, gano dos puntos más porque no estoy muy segura de la manera en que luzco, pero no creo que lo lleve. Sí, entonces igual ella lo quiso hacer, pero por lo menos yo estuvo bonito. El mensaje estuvo intenso y a mí sí me gustó y adoré como se vendó el brazo y como que si la mutilación porque lo perdí en la guerra. Me encantó, me encantó. Y yo no lo vi tan puerco al punto de que allá tan bajo estuviera. Creo de que había gente que podía estar más ahí. Y pasamos ahora con Letza, la cual se abren las puertas divertida. Me pareció bastante bien. Te digo, me gustó bastante estas estas revelaciones también. Creo que estuvieron bien realizadas en tiempo para nada. No se vieron para nada atropelladas. Guapa. Pues al final queda en lo que viene siendo ya esta ropa de lencería baby doll. O sea, sí, pero me hubiera quedado con el anterior, ¿sabes? Me hubiera quedado con la parte de la cauda ampona. Me hubiera divertido un poco más porque sí. Le ayudaron a quitarse el pantalón, pero no se veía como tan limpio, ¿sabes? Entonces yo considero que me hubiera quedado con la falda, la hubiera disfrutado un poco más, lo hubiera venido mucho mejor. Y ahí me quedaba, pero cuerpazo, divina cara y sobre todo mucha seguridad escénica. En todo lo que es el desenvolvimiento sobre el escenario, yo creo que probablemente ella haya sido la mejor, la que se vio como más libre. La cara espectacular de Mujeres. Me gustó mucho la peluquita porque era el típico pelito que por lo menos en el cine nos dan de aquella época, de aquellos tiempos. Y sí me gustó mucho el look de cuando ella estaba ahí, pues tú sabes, pura así sintiéndose ella como la mariposa libre en el campo. El primero estuvo bien, creo que de que el reveal estaba interesante. Yo jamás me imaginé que había algo debajo. Yo te juro que pensé de que ella se iba a mantener en esa propuesta. Y el que sí me chocó porque sentí como que me rompió la historia fue el último. A continuación, la amorraliza. Que fíjate que entiendo el concepto, entiendo su manera de querer representar esta onda con el ferrocarril, lo que viene siendo el loro. Pero fíjate que en esta ocasión, hermana, tal vez por lo que acabamos de ver semanas anteriores, yo aquí la sentí más chiquita, ¿sabes? Se me hizo muy hechizo. Se me hizo muy, muy hechizo ese disfraz porque sí lo veo como un disfraz. Y además, las estructuras, hermana, también se veían como que se deformaban muy fácil, ¿sabes? Entonces yo ahí sí dije, ay, amorraliza, esta vez sí te diste unos pasitos para atrás en la ejecución. Yo me quedé un poco tristona porque estoy totalmente de acuerdo. De hecho, te juro que no. De hecho, te digo algo. Yo estaba cagada porque cuando yo estaba esperando el episodio, alguien en el chat dijo, no, porque se acaba de filtrar que Roberto Carlos se fue de boca sin querer, la cagó y dijo en su canal de YouTube de que hoy la eliminada era amorraliza. Imagínate, eso fue antes de salir el episodio. ¿Cómo me puse yo? Yo me puse tensa porque yo lo estaba viendo en vivo con la gente. Pero cuando vi ya el episodio, yo dije, verga, se va la morra. Yo dije, es verdad que se va a ir porque te lo juro que yo ese look sí lo vi digno de un menos. Me duele porque tenemos mucho sesgo con ella y se sabe, pero lo corté no quita lo valiente. El maquillaje yo lo vi muy de último minuto, muy arcatax. Es como si yo me hubiera cogido con la brocha y le hubiera hecho ahí dos o tres aportes en la cara. Con la colita, sí, hermano. Con la colita, pra, pra, pra. El look igual me recordó mucho el desastre de Vera. Era como una estética muy paper cut, pero maldurada. Cuando él abrió aquella boca y le salió el humo, como la chimenea del tren, yo temblé. Muy bueno ese detalle del humo, tipo chimenea, pero todo lo demás sí estuvo bien. Cabrón, hermana. Yo dije, ya va. La verdad, sí. La carrera sale, hermana, y yo dije, ok, bien. Sale con el baby, el rollo vendiéndonos esta historia. No me desagradó del todo. Creo que se veía bastante mona. Creo que es la primera vez de esos tres episodios que llevamos en la que la veo a ella más desenvuelta a nivel, ¿sabes? Es la primera vez que la veo a ella disfrutar, salir como más a lo que va. No como en la ocasión de La Lagartija, sino que en esta ocasión sí la vi, la vi más fluida, disfrutando y sonriendo, ¿sabes? Y me gustó mucho. Me gustó bastante los utensilios de cocina que traía colgando. Se le veía cuerpazos, se veía feliz, se veía radiante. El chicherío ahí de fuera también, bastante bien. O sea, a mí me gustó. O sea, dentro de todo, le compré su historia, se veía bastante bien, bastante bien interesante también. En momentos como ese, es en el que nos damos cuenta que definitivamente estamos viendo un show de telerealidad, donde la producción tiene un guión y hace lo que le sale de los huevos, o tienen un jurado tan mediocre que no sabe sobre lo que está decidiendo. Porque, y yo lo dije en el live, y la gente se recordará que estaba conmigo, la señora tuvo su mejor pasarela esta semana. La señora se veía más segura, se veía más entregada, se veía que se lo estaba disfrutando más. Su look no era nada espectacular fuera de este mundo, pero estaba limpio, cumplía la temática. Como yo le dije a toda la gente, que yo creo que lo que pasó, pasó porque era demasiado buena. Como que era tan buena que no encajaba, y dijeron, no, para afuera, porque aquí hay que levantar esto y hay que subir esos números. ¿Entiendes? Claro. Yo creo que ya salió por buena. No la juzguen, porque no crean que haya salido porque la cagó, o porque se vio asquerosa. La sacaron, señores, por buena. Si me la vas a sacar, sácamela en la lagartija. Claro. Ahí te lo hubiera aceptado, pero esta no era su semana. Absolutamente. Georgiana, que de repente dije, bien, esta inspiración nuevamente en la pintura de Chaires, pero mucho mejor lograda, hermana, yo diría bien hecha. Mucho mejor ejecutada, la verdad. El caballito se veía ahí un poquito cuestionable, pero me gustó, me gustó a nivel, a nivel atuendo, se veía muy bien. Un Nude Illusion bastante bien logrado, me gustó la onda del mostacho, el cabello se le ve súper bonito, el cabello oscuro a Georgiana, se le ve súper bien. Sinceramente, la pieza de la cintura, que era como en plástico, translúcido, como que no la entendí muy padre, como que hacía ahí, pero, porque siento que se veía, se veía visto mejor sin ellos, ¿sabes? Porque se ve, se ve bastante bien la silueta, bien lograda, y me gustó, creo que se veía bien, que sí, comparándola tal vez con otras compañeras, el look no es tan fuerte, pero siento que cumplió. Mira, estéticamente, se veía muy bonita, su carita, como siempre, impecable, al menos se hizo un bigote decente, no tan pequeño, como el de, tú sabes quién. El aporte del caballito de palo, del caballito de madera, me gustó, porque lo hizo atractivo a la vista, la hizo verse diferente del resto. Yo digo, que a mí sí me choca, volver a ver, a algo de que ya vimos, y que sea, en dos temáticas de hecho, diferente. Una lo hizo en la más pintada, otra lo hace en la más revolucionaria, pero al final es el mismo concepto, es basándose en la misma pintura, y entonces yo digo, pero, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Y de tanto que hay, ¿por qué irse por esto? Y al final, las botas sí me chocaron, estaban muy chauceras, estaban muy de dar brinco, creo de que merecía algo más, que respetase la temática, y sí siento también, lamentablemente, que en el caso de ella, es como que yo creo que, lo comenté y lo reitero, que yo creo que como ella sabía, que iba de cabeza, para las menos, es como que yo creo que quizás, por eso ella ni se esforzó, es como que ella dijo, a mí me vale verga, yo me lo voy a poner, y a mí el bollo. Y continuamos con la siguiente, ella es Electra Vandergold, que hermana me gustó bastante, bastante de la doña de la moda, me encantó que siempre estuviera, tan comprometida con el personaje, vi mucho Jean Paul Coutier, esta última pasarela, la vi bastante genial hermana, me gustó que se cambiara el tacón, sí, tacón cuadradito, y lo que tú quieras, y funciona mucho mejor, te da la seguridad, te sientes mucho más estable, se vio una Electra, muchísimo más segura y confiada, bien ejecutado todo, la verdad me gustó mucho, el detalle del mostacho, creo que lo vendió muy bien, silueta, cabello, todo me gustó de ella. Ella fue de mis favoritas de la noche, porque creo de que fue como sirena, una persona que cumplió la temática, lo que se pedía, pero no dejó de darle un toque, muy de pasarela, muy de runway, muy de moda, creo que está súper impactante la propuesta, yo adoré, de que tuviera toda aquella perra chaqueta militar, pero era como que sobrepuesta por su cuerpo, y aún así, era como que haciendo ilusión de que ella lo cargaba, pero en verdad no lo traía puesto, sino por encima, no, qué idea tan buena, y para venderlo con la caminata militar, demostrando que tiene, tú sabes, su background de bailarina, porque mamá, para levantar esa pata hasta allá, no te la puede. Vámonos ahora con Cifer, la cual creo que tiene un vestuario súper bonito, o sea, a nivel vestuario se me hace súper lindo, se ve súper bien hecho, muy bien confeccionado, rostro, cabello, pero nuevamente una ejecución muy limpia, el discurso creo que está, está bastante lindo, está, tiene fuerza, está bastante, bastante claro, siento que tal vez así como tú, siento que no es como el momento, para romper en la pasarela, pero, pero muy bien, la verdad que me gustó mucho el trabajo de esta chica, creo que semana a semana, está creciendo muchísimo, yo, yo fíjate que la veo hermana, yo la veo en la, en la final también, también esa chica yo la veo, la veo bastante lejos hermana, eh, entonces, vamos en el episodio tres, ya quiero saber qué es lo que, qué es lo que nos va a traer, ¿sabes? Ella de que va a llegar, va a llegar, porque yo no creo de que se hayan gastado más de dos mil dólares en pasaje, para botarla a la verga, tú sabes, en tres semanas, pero igual si ella no llegara, por, por eso, ella tenía lo suficiente para llegar por sí sola, porque es verdad de que sí, lo está haciendo muy bien, ahora, con el perdón de todo mundo, a mí la verdad, no me gustó mucho, eh, la peluca sí me gustó, estaba preciosa, su maquillaje muy bonito, porque era ella, no dejaba de ser ella, lo suavizó, pero aún así seguía bien drag, seguía bien, eh, casi que animé, porque yo le seguía viendo como que estos ojos, con estos rasgos de como hacen los dibujos animados, allá la gente en Asia, y, y el vestido estaba bien elaborado, estaba correcto, pero ni yo lo sentí tan de la época, creo que estaba demasiado largo, lo vi más de siglo XIX, que de siglo XX, lamentablemente, y encima de eso, el discurso, yo creo que tampoco iba ahí, como que no tenía nada que ver, el discurso con lo que se pedía, estaba muy bien, muy correcto, pero ese no era el momento, para ese tipo de discurso, a mí díganlo que salga de la pinga, pero para mí, ese, ese vestido, no es literal de esa etapa, porque no es lo mismo el extra, que está cumpliendo lo que se pide, pero lo está llevando a moda, a que tú vayas a hacer algo idéntico, idéntico, a, a, a esa, a esa época, entonces, coño, si lo vas a hacer, hazlo bien, y si no, pues entonces, haz lo que te salga del bollo a tu gusto, así eran, como en los 1800, y cosas así. Vámonos con Iris XC, hermana, bien, la verdad que bastante bien la chica, me gustó mucho la idea, no a todas se me hubiera ocurrido, hermana, ¿sabes? Creo que estuvo bien logrado, bien vendido, me gustaron mucho las poses, bien logrado el maquillaje también, ¿sabes? Porque muchas de las veces, ese tipo de maquillajes es como complicado, ¿sabes? Pero estuvo muy bien logrado, estuvo bastante bien logrado, adoré la onda de los, de los sprays, el mensaje, lo que quería dar, la verdad que estuvo bastante bien, también ella habló en el micrófono, creo que lo mismo, pues ya habíamos entendido súper claro el mensaje, nos lo dejó muy claro, y me gustó mucho también, bastante creativa la chica. El discurso, vuelvo y repito, no creo que se requería, pero sabes que de los tres, el de ella fue el que sentí más real, el que sentí más honesto. Sí le agradezco que se encargara también, de cubrirse con la pintura, que no se viera ni un ápice de piel, eso me gustó mucho, pero ya más allá de eso, no creo de que los sprays, hayan aportado mucho, creo de que más que una estatua, parecía el hombre de hojalata, del mago de Oz, y la verdad, lo vi como que sí estaba muy raro, en modo general, para mí aquello era, el hombre de hojalata buscando el corazón. Vámonos ahora con Vera Cruz, al principio dije, ok, como que por los colores, los materiales, todo, como me recordó mucho a las hermanas Baulet, ¿sabes? Como que dije, ay mira, sería como el hijito de las hermanas Baulet, bien, se entiende, fue claro, te digo, no fue mi favorito, siento que a nivel vesperio tenía como ciertos, pues detalles, porque aún se notaba bastante las, los relieves de la parte de arriba, esas partes no se veía como tan bien ejecutado, me gustó mucho el calzado, se veía súper bien, lamentablemente con este tipo de movimientos, pues la hace la gatada, ¿no? Y bien, me gustó que usara el, el detalle este de la, de la lana, creo que es un, ya, ya traía ya ganas hermana, de sacar ahí un efecto, nuevamente que le bajaran las luces, y qué bueno que se le dio, lamentablemente te digo, el calzado, pues sí, muchas de las veces, hace la gatada hermana, pero, pero bien la verá, sobre todo el maquillaje me gustó mucho. Cuando yo lo vi ese día, yo dije, es el conde pátula, te lo juro que yo lo que vi, fue el conde pátula, pero ahí en vivo y en directo a todo color, pero después yo me puse, cuando repetí el episodio, entendí que quizás era como que una persona, representando la aristocracia, pero que aún así, también luchó, pero visto como mismo sirena, y como mismo el extra, desde la moda, y primero me dio conde pátula, pero después analizando a fondo, es como que también pude ver, cómo converge moda, con lo que se pide, porque ya después, sí, pude captar un poquitico más, pero sí me costó, me costó verlo tres veces. ¿Cómo te quedaste con el veredicto del jurado, y la tabla de oposiciones? Yo temblé como pendeja, te lo juro que estaba yo aplaudiendo, gritando, feliz, chillando, porque ya, ya, ya era tiempo, ya se debía, ya era momento, de que viéramos lo que sucedió, a nuestro bebé, ganando un reto, y yo hermana, brincando, brincando como chiva. Ya, ya, creo que ya era justo, hermana, ya se le debía a uno que otro, la semana pasada, por ejemplo, yo estoy súper de acuerdo, con el veredicto del, de la más, totalmente, paper cut, la más, hermana. ¿Qué opinas de, en este caso, de las menos? Tiresias estuvo, como que, no me molesta, porque creo de que, es necesario de que le dieran un arrastrón, para ver si acaba de hacer algo, que valga la pena. ¿Qué? O sea, Georgina, claro, ya sabíamos de que ella iba, sí o sí. De cajón, sí o sí. Pero, yo no hubiera puesto a la carrera, cualquiera, mientras que ahí estuviera, o Iris, o Moraliza. Sabemos que Georgina iba a estar, yo considero que, igual que tú, que la carrera no estaba, para bajar, tanto a esa instancia, creo que, se hubiera dejado a Lupita, hermana. Y, creo que al igual, concuerdo contigo con la morra, ¿sabes? Porque, también, el vestuario, creo que estaba bastante, cuestionable. Veo que el veredicto, hermana, entre el jurado, es muy distinto. ¿Te has fijado? Que es totalmente distinto. Yo no sé si es porque está como muy cortado, muy editado, pero está muy, muy distinto, los, las evaluaciones, sobre todo, quiénes son sus más, y quiénes son sus menos. Y, pues bueno, vimos ese gran lip-sync, con la canción, de, de la muy más María José. No sé, hermana, no sé, pero, realmente siento que vi a la carrera, bastante bien. Yo la vi disfrutándolo, bien. Yo lo que pude, pero mi pregunta es, mi pregunta es, y te voy a tirar primero debajo de la guagua, y después me voy a tirar yo. Ay, a ver. Si tú era ella, ¿a quién entonces tú mandabas? Estaba mi cañón, estaba mi cañón. Es que, siento que, a nivel show, o sea, siento que no fue, guau. Pero siento que la energía de las tres era muy similar. ¿Me explicó? Es lo que me pasó a mí. O sea, es lo que me sucede. Ah, es lo que me sucede. Siento que, las tres tenían como un cierto nivel, muy parecido. Estaban ahí. Cada quien a su estilo. Georgina, Georgina se la cree, hermana. Entonces, te la vende. Ella en su fantasía, y se la cree. Tiresias, vendiéndola de una manera muy distinta, por el piso, y desnudándose nuevamente. Y la carrera también a su estilo. Yo la veía mucho lipsing. Vámonos aquí y allá. Si me pones a elegir una de las tres, creo que yo definitivamente le hubiera dicho adiós a Tiresias. Igual que yo. Yo también hubiera votado a Tiresias. Chapot. Yo hubiera votado a Tiresias porque para reality show la veo muy dormida. La carrera, por lo menos, ya sabemos que era el papel de la buena, de la palomita buena onda. Y Georgina, pues bueno, como siempre digo, que la mediquen porque está con una fe de coliosis de cargar la temporada encima. Y Tiresias es la que a mí desde el reality no me está dando nada. Ahora, en cuanto a propuesta, yo sí siento que carrera es de las tres probablemente la que menos vendía seguridad porque Georgina sale, tú sabes, dando un poco de penita, pero por lo menos tiene actitud y tú la ves que ella se está creyendo y está en su fantasía y ella, tú sabes, por las nubes. Y ya te digo, en el doblaje, yo las vi a las tres al mismo fucking nivel, al punto que yo dije, está complicado escoger, está cañón, porque las tres se sabían el tema, las tres estaban haciendo un buen doblaje porque era una canción que lleva que tú la dobles así. Eso no es una canción de estar atacada, o no, eso es una canción de loba, de puta, de demostrar de que soy la mujer que tiene los ovarios y voy a hacer lo que me salga el poder. ¿Entiendes? Y yo sí, yo vi la energía bien, tal como la canción la pedía y cada una en su estilo pues lo hizo decente. No estamos diciendo que fue un perro lipsing, estamos diciendo que las tres estaban muy iguales y estaban decentemente bien. Siento que evaluando los que son perfiles fue en cuanto a la decisión que se tomó, no sé tú, yo así lo veo, así lo siento. Es que yo lo dije, la votaron por buena, yo lo dije ese día y lo mantengo, o la sacaron por buena persona. Sí, claro, tiene que ver. Sí creo de que definitivamente fue para ella su mejor semana de las tres que duró. Y su runway, a ella lo único que le falló fue la lagartija, pero el cuadro de Hidalgo aquel le quedó muy padre. Aunque te voy a decir una cosa también, hermana, que estoy pensando ahorita, me estoy acordando, en el Matzi Challenge, para mí, de ellas, siento que tanto Tiresias como Georgiana y lo hicieron mejor que en la carrera. Y se me hace muy raro de carrera, porque carrera como personaje, o sea, siento que ese era un reto para que ella, mira, Chapot se llevara los tres puntos, porque lo tiene todo. Se nos va la carrera, hermana. Se nos va. Le mandamos desde acá un fuerte abrazo, un gran beso, la vamos a ver muy pronto. Un beso, así mismo. Seguiremos viendo que tú las traes. La gente me pidió que dijéramos algo de las muertas. Así que rápido, ¿qué vamos a decir? ¿Quién te pareció a Aurora? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir que no haya dicho la gente, hermana? Sí, hermana, hermana, que yo estuvo crudo, 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 crudo. Hermana, yo lo vi. Sí, se nota por qué la sacaron. Quedé. Nos vemos la semana que entra. Los invitamos a que igual comenten, se suscriban, ya saben qué hacer, hacerse miembros, dejar el bonito like y sobre todo compartirlo, hermanas. Y pues nada, nos vemos en un nuevo video y aquí en Guadalajara los espero este 12, martes 12 en Chico con una retransmisión del episodio número 4 de La Más Draga. Y pues nada, hermana, te mando un gran beso. Hasta allá, hasta Miami. Hermana, mi corazón se va hasta Guadalajara y bueno, ya saben, recalco, les invito, este martes vayan a darle todo ese fucking amor a mi coneja, así que lleguen a Chico en Guadalajara, ahí ella va a estar con Abies, con Gala y la morra Lisa, que es bueno, pues una competidora actual de esta temporada 4. Así que allí van a tener a estas cuatro perrísimas, la morra, Genesis, Gala, Abies y ya saben. Y muy pronto estén pendientes porque acá en el canal vamos a estar regalando algunos boletos para las presentaciones de Perras del Mal en Ciudad de México. Así que estén pendientes porque eso viene muy pronto. Para ustedes, gratis, cortesía de las Perras del Mal. Un besote y nos vemos la próxima semana. Bye.